Y como lo hemos comentado en las oportunidades que ha tenido usted de estar aquí presente, nosotros como comisión en una primera etapa y como legislatura en una segunda, estaremos buscando de manera responsable darle entrada y análisis a cada uno de los puntos que aquí se tocaron. Las opiniones de los compañeros diputados creo que fueron importantes y ayudan a abonar a la transparencia que esta comisión, con la transparencia que esta comisión se ha venido manejando y se ha venido desempeñando. Y creo que es un tema que hoy se presenta, mañana se estará analizando. En la semana que viene, tal vez martes, miércoles o viernes, no sabemos todavía cuándo lo vayamos a programar para que se suba al pleno, pero estamos conscientes de la importancia, dados los cambios de los mercados que pudieran llegar a darse, para que se tome en consideración lo que hoy nos están presentando. Secretaria, ¿algo más que quiera agregar? Gracias. Pues, primeramente agradecerles la atención que han tenido y comentarles que les invito a que sigamos analizando, ¿verdad?, esta solicitud, dado que las condiciones que tenemos considero que pueden beneficiar mucho a las finanzas públicas, a las finanzas del Gobierno del Estado, para lo cual nos ponemos a disposición de todos para cualquier soporte, documentación que ustedes requieran, para que puedan tener la mayor claridad de lo que se va a hacer en este proceso. De igual forma, si llegáramos a contar con su aprobación a este decreto, podríamos estar aquí disponibles, una vez que terminemos de hacer el proceso competitivo, sin llegar a autorizar, para poder demostrarles cuál ha sido el resultado de esta reestructuración y que tengan ustedes la certeza de que estaremos siempre encaminados a buscar las mejores condiciones, los menores costos posibles, para tener el mayor beneficio para el Gobierno del Estado. Muchas gracias. Gracias, secretaria.